En el nombre mundial de la libertad, pretendemos difundir las ideas de libertad. Esta vez nos centraremos en defender la libertad de expresión en razón que tenemos derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones. Y el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión, tal como lo establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Invitamos cordialmente a los gobiernos y a la ciudadanía mundial a tomar nota de los mensajes y testimonios de las mujeres y hombres de prensa que ponen en riesgo su vida por difundir la verdad. La ciudadanía debe saber que estamos ante la más grande amenaza para la libertad de expresión de la historia. Se está criminalizando a la prensa. Debemos estar atentos porque la libertad solo es posible con una permanente vigilia y custodia ante quienes pretenden arrebatarnos las libertades fundamentales y los derechos humanos. Hoy, tres de mayo, día mundial de la libertad de prensa, expresaremos de forma enérgica nuestro repudio a toda forma de censura, intimidación o amenaza. La sociedad de la libertad respalda la labor de la prensa ante gobiernos que permanentemente buscan reducir su labor usando el miedo, las extorsiones económicas, las acciones judiciales y los agravos. Hemos compartido el manifiesto de la sociedad de la libertad a favor de la libertad de prensa y expresión a través de nuestro canal Telegram para que ustedes puedan descargarlo. Y a través de sus plataformas personales de sus plataformas personales o imprimiendo y llevando a las diferentes embajadas que vamos a indicar, pues ustedes van a poder suscribir este manifiesto de la sociedad de la libertad en favor de la libertad de prensa y de expresión. El mismo que va a ser presentada ante las embajadas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Nicaragua y Perú por todos los ciudadanos en el mundo que deseen expresar su solidaridad con Julian Assange, periodistas nicaragüenses, presos y periodistas peruanos intimidados y por todos aquellos que repudian la criminalización de la prensa y los actos liberticidas. Para inaugurar la cumple mundial de la libertad, hemos invitado al diputado nacional por Argentina, Javier Milet, quien en este momento representa la tercera fuerza libertaria y goza de gran aceptación de los argentinos. Es por ello que, por la credibilidad que en este momento él está recibiendo, porque los argentinos le creen, es oportuno presentarlo aquí en la cumbre mundial de la libertad a Javier Milet. Buenos días, diputado nacional por Argentina. Adelante con su mensaje de inauguración aquí en la cumbre mundial de la libertad. Buenos días, Rosa María. Muchas gracias por invitarme a participar. Y básicamente lo que yo voy a tratar de explicar es la cuestión de la batalla cultural, que hay que dar contra el marxismo cultural, y a partir de ahí cómo eso se enlaza en lo que es mi especialización, que tiene que ver con la economía, el rol del populismo y cómo, digamos, uno debería reinterpretarlo para comprenderlo mejor. Porque si uno no entiende lo que está pasando, difícilmente pueda contrarrestar esas acciones. Lo primero que tenemos que aceptar dolorosamente es que perdimos la batalla cultural. Luego de la caída del muro de Berlín, donde se habían hecho evidentes los resultados del capitalismo de libre empresa versus el socialismo real, los liberales abandonamos la batalla más allá de las cuestiones económicas. Ya será tan abrumadoras la diferencia que nadie se ocupó de dar esa batalla desde lo que tiene que ver con el plano cultural y con la cuestión de la discusión moral. En ese sentido, los socialistas se reagruparon, se reunieron en el foro de San Pablo, e inspirados en las ideas de Gramsci y Pareto, avanzaron sobre una batalla cultural. En el foro de San Pablo ellos de hecho planteaban tres etapas. En esas tres etapas, la primera constaba en 90% de batalla cultural y 10% meterse dentro del Estado para conseguir financiamiento, para financiar esa batalla cultural. La segunda etapa constaba de 50% conseguir recursos, pero 50% implicaba avanzar y regular sobre las empresas, llevándolas a una situación de inviabilidad, que la tercera etapa se manifestaba básicamente en las expropiaciones y ya la batalla cultural requería mucho menos trabajo porque estaba dada. La realidad es que en ese sentido el foro de San Pablo no solo que logró marcar la agenda, los socialistas marcaron la agenda, tuvieron un eje temático muy interesante, y es que acusaban al sistema capitalista de injusto. Y hay un libro muy interesante de Israel Kirchner que se llama Creatividad, Capitalismo y Justicia Distributiva, donde básicamente lo que señala Israel Kirchner al inicio de la obra es que la superioridad en términos cuantitativos del capitalismo es innegable. Lo que sucede es que, si verdaderamente, como acusa el socialismo, el sistema es injusto, no vale la pena defenderlo. Y por eso él avanza en esa discusión sobre la cuestión moral del capitalismo. Entonces, ahora, básicamente el dilema es, bueno, el sistema es productivo, pero es injusto. Y básicamente dice, bueno, y esta injusticia es insoportable y por ende hay que corregirlo por la vía violenta, que es la intervención del Estado. Ahora, en esa batalla cultural, ellos han sido muy exitosos porque tuvieron grandes logros. O sea, ellos lograron, por ejemplo, que en Argentina llegue a la presidencia Néstor Kirchner, dos veces Cristina Fernández de Kirchner, ahora Alberto Fernández. En Perú han tenido a Bachelet, ha tenido a Lago. En Uruguay han tenido a Pepe Mujica, a Tabaré Vázquez. En Brasil han tenido a Lula y a Dilma Rousseff. En Paraguay han tenido a Lugo. En Bolivia han tenido a Evo Morales. Ahora en Perú tienen a Castillo. En México tienen a López Obrador. Por lo tanto, en esa basada hay que reconocer, han sido absolutamente exitosos. Y entonces, uno de los que tiene que comprender es por qué sucedió esto. La realidad es que, entonces, ustedes ahí tienen dos facetas del análisis. Una que tiene que ver con el análisis económico. Otra que tiene que ver con la cuestión filosófica. Es decir, uno no puede en ningún momento abandonar la batalla cultural. En ningún momento puede dejar de lado la discusión de los valores morales. Porque en el fondo, los socialistas hoy, salvo en raras excepciones, digamos, lugares raros, como podría ser Argentina, donde aparece un candidato izquierdo y dice que la Unión Soviética fue un éxito, sacando casos así muy anómalos. En general, digamos, o sea, los socialistas admiten la superioridad cuantitativa, pero no les gusta el resultado en términos de desigualdad, según ellos. Y eso, digo, es un debate que uno debería dar de lleno. En ese sentido, básicamente, la contracara de esta situación es lo que se denomina el populismo. Y ahí hay dos formas de ver que hay una que es la forma antigua. Esto surgió en un seminario en Estados Unidos, que estaba liderado por Rudyard Dormus y Sebastian Edwards, que era la economía del populismo. Y trataba de explicar qué era lo que pasaba en los países populistas. Esas conferencias están condensadas en un libro. Pero es muy esclarecedor el primer artículo, que es el artículo de Dormus y Edwards, donde básicamente dice, el populismo tiene cuatro etapas. Hay una primera etapa, que puede venir o no de una crisis, y se genera un proceso de fuerte impulso a la demanda agregada, ya sea vía gasto público, vía emisión monetaria o ambas. Y en ese contexto, en la primera etapa, se cosechan muy buenos resultados en materia de actividad, de empleo y salarios reales, donde el efecto sobre la inflación es un efecto modesto, por decirlo de alguna manera. La segunda etapa, los resultados en términos de expansión, ahora son mucho menores, hay mucho más impacto sobre la inflación, y los salarios reales prácticamente quedan estancados o suben muy poco. La tercera etapa, frente a estos resultados, o sea, donde el continuo aumento de la presencia del fisco genera cada vez más presiones en precios y ya no genera ningún efecto en actividad y empleo, y entonces empieza también a haber una degradación del salario real. En ese contexto, lo que hacen los políticos recurren a controles, controles de precios, controles de capitales, controles de los más diversos. Y obviamente que esa situación lo que hace es generar una descoordinación macroeconómica que precipita una crisis. Esas son las cuatro etapas del populismo. Pero la pregunta es, si eso, además, uno lo liga con un ciclo electoral y lo pusiera, no sé, digamos, en la metodología neoclásica convencional, la pregunta es, ¿por qué, digamos, o sea, si esto es un ciclo recurrente, ¿por qué la gente no aprende? Es decir, ¿qué hay detrás de las personas para que no puedan comprender o asimilar lo que es un ciclo populista? Porque esto lo que hace es hacer una descripción cíclica de cómo se infla el ciclo y cómo se genera la crisis, pero es una cuestión cíclica. Ustedes pueden tener una vez el ciclo, dos veces, en algún momento, tiene que aprender. Y desde mi punto de vista, digamos, uno no puede aprender porque hay un problema que tiene que ver con los incentivos. Es decir, el problema no está inexorablemente en los individuos. En realidad, el problema está en la casta política. El problema son los políticos. El problema es que la solución está en manos del problema. A la luz de eso, yo lo que desarrollé es un enfoque nuevo para tratar de explicar el populismo, pero ya no como una cuestión cíclica, sino como una cuestión estructural que además en el medio tiene ciclos. Y ahí lo que yo desarrollé es lo que denominé como el modelo de la casta. El modelo de la casta, digo, no tiene más que contar cómo es el problema económico esencial y cómo lo resuelve el mercado y cómo lo resuelve un político. O sea, no es más que eso. O sea, básicamente, ¿cuál es la cuestión? La frase emblema sería donde hay una necesidad nace un derecho. Ahora, como los derechos alguien lo tiene que pagar y los recursos son finitos, entonces yo estoy confrontando necesidades infinitas con recursos finitos. Eso la economía de mercado lo resuelve vía el sistema de precios. Y tiene un montón de propiedades deseables en términos de bienestar. Ahora, el Estado, el gobierno, no lo resuelve por la vía pacífica, lo resuelve por la vía violenta. Es decir, lo resuelve vía gasto público. Aparte, cuando se da el gasto público hay daños directos, hay daños indirectos. Eso tiene que ser financiado, se financia con impuestos. Y ese, o sea, de distintas características. Porque, por ejemplo, ¿qué es la deuda? La deuda son impuestos futuros. Es decir, que en el fondo además es profundamente inmoral porque la fiesta de la generación presente es pagada básicamente por personas que no votan, por personas que no nacieron. O sea, verdaderamente es una cosa profundamente injusta por nuestros hijos, por nuestros nietos. O sea, es bastante inmoral. Imagínese un abuelito yéndose de parranda y que cuando llega el momento dice, bueno, paga a mi nieto. O sea, les debería parecer sin lugar a dudas una aberración. Bueno, eso es lo que es la deuda. Obviamente que Argentina, por ejemplo, este mecanismo lo usó recurrentemente y cuando se quedó sin financiamiento, ¿en qué cayó? Cayó en default. Argentina es el máximo desfoliador serial de la historia moderna y vamos por más. La otra alternativa es, una vez que ya no tienen más para financiarse con endeudamiento, lo hacen con emisión monetaria, que también es endeudamiento, pero es endeudamiento desde el Banco Central, ¿sí? Y entonces ahí básicamente se genera inflación. En Argentina cada vez que, por ejemplo, la inflación supera el 20% se pierde un punto 58 de crecimiento. Eso es opuesto en la historia monetaria argentina desde que tenemos Banco Central en 1935. Argentina, corrigiendo eso, tendría el mismo PBI per cápita que Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿y por qué lo hacen? ¿Por qué si pega entre 25 y 30 veces más fuerte sobre los más vulnerables? Y dicen que están a favor de los vulnerables. ¿Por qué lo hacen entonces? Porque en realidad, digamos, es parte, digamos, de esta forma de hacer política, de prometer lo que no se puede pagar. Entonces, lo terminan resolviendo por distintos mecanismos de financiamiento que terminan generando distorsión en el sistema de precios, castiga el crecimiento, genera problemas de distribución del ingreso absolutamente generado por la acción de la política. Eso, digamos, también se traduce en falta de crecimiento. Vean que el default también se traduce en falta de crecimiento porque eso significa que las tasas de interés en la cual ahorro e inversión se coordinan en la economía, digamos, pasan a ser más altas, o sea, con inflación más alta usted también tiene descoordinación del sistema de precios. Y la otra alternativa que tiene, cuando ya no le queda más nada, digamos, hacen un ajuste y en lugar de hacer el ajuste sobre la casta, el ajuste se lo trasladan al sector privado aumentando impuestos. Y eso lo que hace es que es un avance sobre el derecho de propiedad, es un robo y eso termina generando daños en la inversión, entonces usted termina teniendo menos inversión. Y además, como esta gente, digo, vive estimulando el gasto público porque considera que el consumo es lo que crea riqueza, usted castiga el ahorro, castiga la inversión, castiga el funcionamiento del sistema de precios, mete regulaciones, genera default que es la tasa de interés o en estratoférica. Bueno, lo que va a generar eso es una continua decadencia. Si ustedes lo miran en el caso argentino, Argentina entró en el siglo XX siendo el país más rico del mundo, hoy es 70 al tipo de cambio oficial, 130 al paralelo. No solo eso, sino que además, cuando ustedes miran las cantidades de recesiones o crisis, Argentina desde el inicio del siglo XX hasta hoy tuvo 17 crisis donde 15 tiene origen fiscal. No solo eso, sino que además, cuando uno mira la segunda mitad del siglo XX en adelante, Argentina a la mitad del tiempo está en recesión, o sea, Argentina tiene un problema grave estructural y fíjense que lo que yo acabo de brindar ahora es un modelo que explica la debacle estructural, o sea, digamos, lo que vendría a ser una suerte de empobrecimiento secular y donde el corazón de todo esto en el fondo no es ni más ni menos que esta frase que se dice inocentemente donde hay una necesidad nace un derecho, en el fondo es la contrapartida de la justicia social. Entonces, la realidad es que el problema es que, como dice Jesús Huerta de Soto, la justicia social es injusta, o como señala Alberto Venegas Lynch, hijo, y Gustavo Peretnik en el maravilloso libro que tiene que se llama El regreso de la barbarie, o sea, justamente, la barbarie es la justicia social porque implica un trato desigual frente a la ley e implica un robo. Además, otra cosa que hay que tener en cuenta con la cuestión de la distribución del ingreso, en esto, digamos, o sea, tanto Hayek como Israel Kirsten son muy claros en esto de asimilar el mercado como un proceso de descubrimiento que no existe una torta dada y que en realidad es una torta que se va creando. Porque además, si uno se mete, supongamos que hubiera una torta y usted, digamos, empieza a tocar los precios y todas esas cosas, usted lo que va a hacer es que la torta sea más chica. Sí, además va a afectar los incentivos de los que producen y por lo tanto, o sea, además, no solo que va a chicar la torta presente, sino que además, en términos dinámicos, la va a ser más chica y entonces cada vez uno va a estar peor. Y eso es lo que pasa en el caso argentino. Por lo tanto, uno debería, debería también indagar por qué, por qué hay gente que adhiere a este tipo de cosas. Es decir, la pregunta en el fondo es que cuando uno lleva esto al límite del debate es por qué si el socialismo fue derrotado en el plano teórico, fue derrotado en el plano empírico, en el plano teórico el socialismo queda derrotado, o sea, Rodbertus y Marx quedan derrotados cuando aparece la teoría subjetiva del valor, es decir, con la aparición de Menger, Hevons, Valra, con la aparición de Eugene von von Babert básicamente se termina de dar por tierra con el sistema marxiano, como lo llama él, que se llama la conclusión del sistema marxiano, o si ustedes quieren la conclusión del sistema marxista. Por lo tanto, en ese contexto fallaron en la teoría, fallaron en la evidencia amplificatoria, la pregunta es por qué lo siguen sosteniendo. Y ahí, cuando uno lleva esta discusión al límite, lo que va a encontrar es una discusión de teoría del valor, que es la lucha entre, si ustedes quieren, la teoría objetiva del valor y la teoría subjetiva del valor. Entonces, de vuelta, digo, pero por qué, digamos, sigue estando esta discusión si fue terminada en términos teóricos, terminada en términos empíricos, por qué esta gente sigue abrazando esa teoría del valor. Y ahí es cuando uno se encuentra frente a la situación de que van a aparecer en la cuestión de los valores morales y termina de encontrar el corazón del problema. Básicamente, lo que usted tiene es que cuando llega a este punto es esos no se quieren desprender de la teoría de la explotación de Robertus no se quieren desprender de la teoría de la plusvalidad de Marx, inspirada en la teoría de la explotación de Robertus. Por eso tiene un rol central la teoría del valor trabajo, porque todo lo que no sea trabajo es explotación. Entonces, en ese contexto es que ellos en realidad no se pueden mover de ese instrumental básicamente ¿por qué? Porque ese instrumental es el que le permite determinar la explotación algo que no podrían hacer en el sistema neoclásico. Y en ese contexto, en el fondo, uno se encuentra y ¿por qué tienen esa obsesión con la explotación? Y porque es algo que está basado en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley y si es necesario estar en el asesinato. Nunca se olviden, nunca se olviden que ese sistema asesinó a 150 millones de seres humanos. Entonces, hay una frase que dice el socialismo no es un ideal que se pervirtió, es una perversión que se convirtió en un ideal. Y es así. Y por otro lado, entonces nosotros tenemos que dar esa batalla moral, en el plano moral. Y por eso siempre trato de cerrar mis distintas presentaciones con esa hermosa frase que presentó Alberto Venegas Lynch, hijo, nuestro máximo prócer de la libertad de todos los tiempos, a quien tanto afecto le tengo y admiración. Dice, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia entendida como libre entrada y salida, la división del trabajo y la cooperación social, donde uno solamente puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Y como consecuencia de ello, además, no solo que este sistema genera prosperidad, sino que además, como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas, es decir, son sociedades en las cuales hay paz, o como señaló Bertrand de Juvenet, donde hay mercado, las costumbres son dulces, usted podría odiar a la otra persona, pero usted depende para sobrevivir que la otra persona le compre, por lo tanto, aun cuando lo odie inexorablemente, lo va a tratar bien. por lo tanto, lo que tenemos es que no solo hay una superioridad en el plano productivo, sino que además, los valores morales de las personas de bien están alineados con el capitalismo de libre empresa, no con el socialismo. Pero, ¿esto qué quiere decir? Miren lo maravilloso que han sido los socialistas en la batalla cultural, que teniendo un sistema que fue aberrante en el desempeño económico y aberrante en términos de valores, aun así nos ganaron la batalla cultural. Y para eso hay que internalizar las lecciones de Gramsci, las lecciones de Pareto, lo que han hecho con el pueblo de San Pablo y generar el contramovimiento que ponga fin de una vez por todas a esta miseria e inmundicia que es el socialismo para volver a abrazar las ideas de la libertad y así conseguir la prosperidad y la paz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Javier Milei por inaugurar la Cumbre Mundial de la Libertad. A mí me encantaría además sacarle un mensaje específicamente para el Perú toda vez que está en peligro la libertad de prensa hoy, que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Javier. ¿Algún mensaje directo para el gobierno peruano? Ahí el problema más grave que hay con el tema de... porque en realidad en un sistema libre una persona podría decir de otra lo que se le atoje. Es decir, porque suponte Rosa María que tú quieres decir cosas verdaderamente aberrante sobre mi persona. Eso no debería ser ningún tipo de problema porque esas son tus palabras, es tu opinión y por lo tanto es tu propiedad y yo como liberal libertario no tengo nada que decir sobre eso. El problema empieza básicamente cuando se intromete el gobierno en el medio, cuando se intromete el Estado. Ahí es donde aparece el problema, donde aparecen también periodistas que en lugar de ser periodistas son sicarios del Estado. Es decir, vos podés opinar lo que quieras, maravilloso. Ahora, no sea cosa también que estés criticando a alguien porque estás recibiendo recursos del Estado. Es decir, en Argentina sucede que algunos gobiernos ponen financiamiento en los medios de comunicación para atacar y perseguir a personas. Ejemplo, mi caso, donde me encuentro que dicen cosas verdaderamente aberrantes sobre mi persona, financiadas por los propios recursos de los impuestos. lo primero que hay que tener en claro es que esos sicarios son sicarios, no son periodistas. Es decir, para hacer esta defensa, la defensa tiene que ser plena y eso tiene que implicar cortar de cuajo con el financiamiento del Estado a los medios de comunicación. Porque si no, digamos, te aparece un Estado que básicamente utiliza los fondos para comprar voluntades y perseguir opositores. Entonces, hay que tener en cuenta todo el sistema. Es decir, no es solo que el periodista pueda decir lo que quiera. También implica que esa opinión no esté contaminada por el financiamiento del Estado. Es decir, porque si no te puede pasar, como pasa en Argentina, digamos, que, de hecho, lo ha dicho un periodista públicamente, donde, por ejemplo, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pone dinero en los medios para perseguir a los que piensan distinto. Ejemplo, a mí. Entonces, digo, hay que mirar ese tipo de cuestiones con mucho cuidado. O sea, de hecho, por ejemplo, yo en este momento tengo juicio con cinco periodistas por haberme acusado de nazi. y eso, digamos, o sea, claramente tiene un origen. De hecho, una expresión política me perseguía y me decía ese tipo de cosas. Ligadas al oficialismo porteño. Entonces, digo, si vamos a discutir esto, hay que discutirlo en serio y es no solo que los periodistas digan todo lo que se les dé la gana y que el proceso de mercado limpie quienes mienten y quienes dicen la verdad. o quienes se equivocaron y que el mercado les haga pagar el error por eso de alguna manera. Si usted se equivoca sistemáticamente va a la quiebra. Ahora, no sea cosa que usted tenga el financiamiento de parte del Estado para perseguir a un opositor y eso me parece que es una cosa bastante grave. Entonces, me parece que hay que tener que se corte de cuajo el financiamiento del Estado a los medios de comunicación para que las opiniones sean verdaderamente independientes, para que las opiniones digamos o que lo que se informe o sea, aparte la estrella en el periodismo es la noticia y eso también se está perdiendo. Entonces, lo que es necesario acá es correr al Estado del medio después que cada uno diga lo que se le dé la gana pero que lo diga porque es lo que piensa porque es la convicción o lo que fuera. no porque está utilizado para demonizar a una persona. Entonces, a mí no me resulta simpático que alguien o sea, qué libertad de expresión es que una persona me diga nazi hitleriano. Digamos, porque además encima es mentira. Y entonces, ¿de dónde le salió eso? Entonces, digo, ojo que hay que mirar el problema en términos de equilibrio general no en términos de equilibrio parcial porque me parece que permitirle a alguien decir semejante barbaridad no está bien porque además constituye un delito. En Argentina, por ejemplo, eso constituye violar el IRJA que es un acuerdo digamos firmado por Argentina y 50 países del mundo que implica la banalización del holocausto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es más, ¿qué quiere que le diga? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cuestiones. O sea, el primer problema en todo esto es la intromisión del Estado. Lo primero, si uno quiere tener verdaderamente defender las banderas del periodismo libre la primera bandera que tiene que defender es que se corra el Estado. Es decir, eso de estar poniendo pautas, eso de estar, digamos, de comprando voluntades ya sea en términos formales o informales, digo, eso es de una gravedad enorme. O sea, digo, yo lo padezco regularmente todos los días en Argentina. Todos los días. Entonces, digo, me parece que hay que aquellos, digamos, que quieran dar esa pelea a la cual yo apoyo, sí, fervientemente, porque lo primero que dije es tu opinión es tu propiedad, por lo tanto, yo no tengo nada que hacer ahí. Ahora, no te pongas el traje de periodista si sos un sicario del gobierno, porque entonces no sos un periodista, sos un agente de propaganda. Digo, me parece que y la forma de garantizarnos eso es que justamente el Estado le corta el financiamiento a todos los medios de comunicación. Por otro lado, Javier, ¿qué mensaje podemos dar al gobierno de Nicaragua que en este momento tiene presos a varios periodistas? ¿Cuál es tu análisis de la situación? No, bueno, pero es un sistema totalitario. A ver, el liberalismo es el respeto y restricto el proyecto de vida del prójimo basado en el principio de una agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad, la propiedad. Están yendo contra la libertad. Ya fueron contra la propiedad. O sea, entonces, ahora, ¿quién es el responsable de esa aberración? El Estado. Entonces, claro, aquellos periodistas que no son alcanzados por los sobres y se quejan, entonces los ponen presos. Una aberración. Pero lo que quiero que se comprenda es que el problema es la presencia misma del Estado. Claro. Y también sería importante hoy, Javier, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, tocar el tema de lo que está ocurriendo en Londres con el fundador de Wikileaks, Julian Assange, que la justicia británica prácticamente lo quiere entregar al gobierno estadounidense, que es el más interesado, por tratar de ajusticiar a Julian Assange, considerando que él no tiene ninguna sentencia, no ha sido condenado, pero está preso más de una década. ¿Cuál es tu posición ahí? ¿También te solidarizas con él y pedimos juntos, como lo hacemos aquí en la SDL, la liberación de Julian Assange? Yo estoy del lado de la libertad de expresión en todos lados. O sea, yo soy una persona que defiende la libertad en todos lados. Lo único que digo es el problema siempre es la presencia del Estado. ¿Sí? Digamos, porque en el fondo, ¿por qué lo quieren juzgar? Porque reveló información de los Estados, información que los Estados, financiados con el aparato represivo del Estado, con el monopolio de la violencia, con el robo vía impuestos, ¿sí? Lo hacía a espalda de los ciudadanos. Un disparate, pero de vuelta, el problema está siempre en el mismo lugar, se llama Estado. Entonces, para comprender estos puntos, la cuestión medular es, el problema es el Estado. O sea, lo que hay que entender es el Estado, porque si no se limpia en un proceso de mercado, ¿cuál es el problema? ¿Quién lo quiere juzgar? Lo quiere juzgar un Estado, justamente, ¿por qué? Porque reveló información de Estado lógica. Ok, y por eso, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Diletantes Extender los días feriados para alentar el turismo es una lógica de diletantes. No tiene en cuenta los daños directos que genera sobre todo tipo de actividades programadas, desde la consulta a un médico hasta una ronda de negocios. No se debe gobernar con semejante falta de compromiso con la formalidad. La versión completa de este editorial en www.independiente.com.py Martes 3 de mayo del 2022 Resumen del editorial 5 días Crujidos en el Sistema Nacional de Salud Es hora de preguntarse en qué punto se encuentra el Sistema Nacional de Salud. La pandemia tuvo un efecto de shock sobre el sistema pero también está dejando una experiencia a ser evaluada en profundidad. El Sistema Nacional de Salud debe estar en sesión permanente evaluando todos estos factores y otros que completan el panorama de la salud pública. Es la hora de correcciones y las adecuaciones presupuestarias. La versión completa de este editorial en www.cincodias.com.py O sea, creas que el Estado es la solución. No, el Estado no es la solución. El Estado es el problema. Lo que hay que concientizar es que el Estado es una organización criminal violenta que se financia con una fuente coactiva de ingresos que se llama impuestos que básicamente es una rémora de la esclavitud. Y en eso los que mejor entendieron desde el punto de vista del análisis económico es la Escuela Austríaca de Economía. Sí, y ahí, por ejemplo, yo vi pasar en la previa que va a estar Rodolfo Distel que hace un trabajo enorme. Es un trabajo enorme difundiendo libros de la Escuela Austríaca por todos lados. O sea, es una labor fabulosa. De hecho, yo conocía la Escuela Austríaca yendo a comprar libros a su librería. Entonces, a lo que voy es que hay que tener en cuenta, hay que identificar el enemigo. El enemigo es el colectivismo, el enemigo es el Estado, el estatismo, ese es el enemigo. Entonces, cualquier concesión que uno le haga al Estado, digamos, va a ser usado en nuestra propia contra. Por lo tanto, la primera batalla es entender que el Estado no es la solución, que el Estado es el problema y que el Estado es el enemigo y que el Estado, digamos, y que básicamente el principal problema que tenemos es que la solución está en manos del problema. Finalmente, Javier, hay mucha gente que comenta sobre tu gran desenvolvimiento como diputado, tienes bastantes seguidores y como lo dije, representan la tercera fuerza política en Argentina, que es la fuerza libertaria, pero también hay quienes se preguntan y están un poco confundidos o quizás no saben y me encantaría que nos digas ¿realmente tienes alguna relación con el Foro Económico Mundial? Yo, digamos, en el pasado tuve toda una cuestión en el tema de internacional que incluía el B20, el G20, el World Economic Forum, la International Chamber of Commerce, o sea, pero es una actividad que yo dejé hace por lo menos siete ocho años. Ah, perfecto. Pero bueno, nada, o sea, digamos, en esa lógica un día van a agarrar y, no sé, van a sacar, digamos, algún tema también de que cuando era chiquito, qué sé yo. Es más, o sea, dentro de las difamaciones que promulga el gobierno, en un momento a mí me dijeron que fui parte, digamos, de la dictadura militar y del plan Condor, un plan que, digamos, por ejemplo, es previo a que yo naciera, o que había tenido un rol activo durante la dictadura militar, siendo parte de un gobierno en 1976 a 1978 y yo tenía entre cinco y siete años. Digo, estoy acostumbrado, digamos, a ese tipo de difamaciones, palumnias, injurias de parte de la izquierda, lo que se llama la falacia del espantapajo, ¿sí? Pero muchas de esas mentiras también son propiciadas e impulsadas por políticos que tienen recursos del Estado y que usan para perseguir opositores. Muy bien, muchísimas gracias, Javier, por estar aquí en la Cumbre Mundial de la Libertad, Lima 2022. Excedemos la invitación para que nos acompañes el 9 de noviembre que hacemos la siguiente Cumbre Mundial porque recordarás que ese día es un día muy simbólico para todos los que defendemos la libertad porque cayó el muro de Berlín. Así que esperamos contar contigo para el 9 de noviembre, Javier. Será un placer. Muchísimas gracias, Javier, te mandamos un abrazo y el cariño de todos los peruanos que aman la libertad desde aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Muy bien, continuando aquí con el programa, señores, la censura es la herramienta de aquellos que necesitan esconder y traguar la verdad. Soy Rosa María Paz, presidenta de la Sociedad de la Libertad. Hoy, martes, 3 de mayo, por el Día Internacional de la Libertad de Prensa, expreso mi grito de libertad al mundo. Un mensaje dirigido a los globalistas de la CFR, del Foro Económico Mundial, de la Comisión Trilateral, la Fundación Billy Melinda Gates, Open Society, a los CEO de BlackRock and Vanguard, a los organismos internacionales y a todos los liberticidas responsables por violar los derechos humanos, las libertades fundamentales de la humanidad. Ustedes, haciendo uso y abuso de su poder económico y posición de dominio, censuran la libertad de expresión de ciudadanos sabios que en el ejercicio de sus derechos cuestionan su pensamiento único, disfrazado de oficialidad, secundando incluso a una comunidad científica corrupta y orquestado por sus grandes medios de desinformación en todo el mundo, incluyendo además todas las redes sociales que usan para atemorizar, coaccionar, ejecutar, ¿no? Intimidar, ¿no? Censurar los derechos de la humanidad. Y por supuesto, prácticamente obligar a hacer lo que la ley no manda, señores. Hoy, 13 de mayo, me dirijo y prácticamente me declaro enemiga de cada uno de esos liberticidas a quienes he mencionado. No les temo y estoy dispuesta a entregar mi vida por defender la libertad. El valor supremo que todos debemos abrazar y además un valor supremo que merece el respeto absoluto de todos en este mundo. Y ustedes, señores, de las 18 empresas globales, no tienen ningún derecho para imponer su pensamiento único, sus contratos confidenciales abusivos, no tienen derecho a violar la soberanía de cada país y sus constituciones. Sepan que ustedes no tienen derecho a invocar el bien común para coaccionar a los estados y burlarse de sus ciudadanos. Ustedes, que están acostumbrados a matar a quienes se opongan a sus perversos objetivos. No les temo, aquí estoy, señores, aquí, junto a millones de personas en el mundo que jamás cederemos a sus actos liberticidas. Su absurda tiranía nos hace cada día más fuertes. Nuestro león dormido despertó con mayor ferocidad el 2020 ante la astuta estafa y la censura nunca antes vista en la historia mundial contra la verdad y la libertad. Ningún poder absoluto y arbitrario en el mundo debe ejercer agresión, coacción, intimidación, violencia contra los derechos naturales de los seres humanos y mucho menos contra la libertad de expresión. Los defensores de la libertad en pleno siglo veintiuno jamás vamos a permitir que se transgreda, se derrote la libertad del pensamiento interno, sepan que vamos a defender la pureza de la idea, promover la luz de la verdad, la luz de la libertad y vamos a resolver con sabiduría y justicia los problemas de la libertad, señores. John Stuart Mill claramente precisó, la libertad de expresar y publicar las opiniones es prácticamente inseparable de la libertad de pensamiento. Hoy, al conmemorar el Día Internacional de la Libertad de Prensa, es nuestro deber como ciudadanos de bien defender la libertad de expresión, la libertad de prensa y exigir garantías para el libre ejercicio del periodismo. Los hombres y mujeres de prensa en todo el mundo son objetos de encarcelamiento, intimidación, acoso, agresión física, mientras cubren protestas o incluso mientras cubren la guerra que en este momento está realizándose. Y también, por supuesto, hay periodistas que sufren violencia online. ¿Sabían que según los datos de la UNESCO, el 87% de los asesinatos de periodistas perpetuados desde el 2006 siguen sin resolverse? ¿Sabían que en el 2021 fueron 55 periodistas asesinados por decir la verdad y que la mayoría de las muertes el año pasado se produjeron en solo dos regiones? La primera en Asia-Pacífico con 23 muertes y la segunda en América Latina y el Caribe con 14 asesinados. Pero no crean, señores, que solo matan a periodistas por decir la verdad. En estos últimos tiempos también han asesinado a médicos, científicos, por expresar la verdad, pero para ellos la UNESCO no existe a pesar de haber aprobado la Declaración Universal sobre la bioética y los derechos humanos. La UNESCO, señores, debería responder cómo están abordando los problemas éticos que plantean la medicina y las tecnologías conexas o su único objetivo es el mismo que la del Foro Económico Mundial y saben cuál es, ¿no? Quieren que renuncien a sus derechos naturales, entreguen su libertad y su dignidad. El médico alemán Dietrich Klinghart tiene mucho que decir sobre las armas biológicas, sin embargo, ha decidido callar. ¿Y por qué lo hace? porque sabe que al decir la verdad correrá la misma suerte de su colega Jeff Bradstreet, quien fue encontrado flotando en un río herido de balas, señores, y da testimonio el mismo médico alemán que desde ese entonces más de treinta científicos han sido encontrados de forma similar y sin duda asesinados por especialistas. Exhorto a todos los gobiernos del mundo respetar los principios fundamentales de la libertad de prensa, especialmente a los cuestionados gobiernos comunistas del Perú y Nicaragua. Exhorto también a todos los periodistas del mundo a ejercer su profesión con responsabilidad imparcialidad y que la búsqueda de la verdad significa escuchar los dos lados de la información. Constituye un acto despótico pretender silenciar a un lado de la información bajo el escudo y el mal uso del bien común. El bien común ha sido indebidamente invocado como herramienta de dominación para violentar libertades fundamentales e imponer un pensamiento único y favorecer económicamente a corporaciones a costas de la salud y de la dignidad del ser humano. Apelo a la conciencia, a la convivencia social justa, al uso del criterio, a la búsqueda de la verdad en una sociedad de libertad. Exijo la liberación del fundador de Wikileaks Julian Assange y en plazo públicamente a los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña para que hoy, señores, hoy, martes 3 de mayo, justifiquen su pretensión de ajusticiar al único periodista que fue capaz de revelar la verdad, de desnudar las acciones corruptas de tiranos con poder político-económico y alertar al mundo que está en camino la avalancha del totalitarismo transnacional centralizado. Hoy, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, los periodistas del mundo deben lanzar su grito de libertad por Julian Assange. Si lo condenan a 175 años de cárcel, serán 175 años de cárcel para la libertad de prensa en el mundo, estamos advertidos. Si hoy dejamos de luchar por ganar esta batalla en favor de la libertad de prensa, habremos sido vencidos y los principios de la libertad de prensa habrán sido burlados y violados por liberticinas. Finalmente, exhorto a todos los seres humanos del mundo a buscar su luz divina, interna, a jamás renunciar a sus derechos naturales, a no dejarse sorprender por la arbitraria sociedad estatista corrupta, esa que se sostiene estafando con ideas comunistas, absurdos planteamientos que solo buscan destruir el bien común, abolir la libertad y violar los derechos humanos. Reto a todos a demandar una sociedad libertaria. Señores, la libertad siempre es exigida individuo por individuo, no por la masa. Por ello, que es importante difundir y defender las ideas de libertad para que aquella masa dominada por la mentalidad estatista, por la mentalidad comunista, despierte, cuestione e internalice la férrea defensa de la libertad. Sin duda, no es fácil destruir la dependencia generada por esa sociedad estatista contaminada. Por ello, que desde noviembre del 2021 nos hemos comprometido en la difusión de las ideas de libertad y tuvimos la audacia de realizar la primera cumbre de la libertad en la región peruana que es considerada como la cuna del comunismo. Nada me dio, señores, más placer que caminar y expresar mi grito de libertad por calles cusqueñas. Somos la sociedad de la libertad imparables, incansables y dispuestos a entregar nuestras vidas por la libertad. Ningún Estado, ninguna corporación, ningún gobierno sea nacional o global, ninguna manipulación psicológica podrá abatir las ideas de libertad. Jamás estaré de acuerdo con lo que dicen los comunistas, socialistas, maoístas, marxistas, leninistas, lo que fue. Pero si algo o alguien pretende callarnos, tengan la seguridad que la sociedad de la libertad defenderá sus derechos a expresarse. Señores, recuerden siempre que la libertad no es la hija, es la madre del orden y la censura es la herramienta de aquellos que necesitan esconder y fraguar la verdad. muchísimas gracias, esto ha sido mi mensaje hoy en la Cumbre Mundial de la Libertad y quiero compartir ahora el espacio y agradecer a mi colega Héctor Naufani, quien es un gran defensor de las ideas de libertad, ha escrito muchísimos libros, da unos mensajes contundentes para que la gente pueda abrazar las mismas ideas de libertad. Dejo con ustedes al doctor Héctor Naufani, miembro también de la Sociedad de la Libertad. Adelante, Héctor. Gracias, Rosa María, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos y cada uno de los más de 35 o 39 expositores de todas partes de Hispanoamérica, inmediatamente estará conmigo también pues Ariel Montoya, Mercedes Vigil, Rodolfo Distel, el maestro Alberto Venegas Lin, hijo, notables periodistas como Federico Salazar, realmente ha sido una labor encomiable poder reunirnos hoy día, 3 de mayo, que es el día internacional o el día mundial de la libertad de prensa, ¿no? Quizás dentro de todas las expresiones de libertad, recordemos que finalmente tan irrestricta como es y por lo que se lucha en ese carácter respecto de la libertad de prensa, deberíamos manifestarnos también respecto de otras libertades para que éstas se ejerzan sin cortapisas, como la libertad empresarial, por ejemplo, como la libertad de tránsito, por ejemplo, o el ejercicio vertebral que nos permite escapar de la hórrida pobreza y alcanzar la prosperidad como es el derecho a la propiedad privada y el respeto a la palabra empeñada como es a través de la intangibilidad de los contratos. Realmente estoy no solo conmovido, sino más complacido y orgulloso de estar con tan importantes, distinguidos y reconocidos expositores. Con respecto a la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de circulación de las ideas, que es lo que nos reúne hoy en día, es evidente que el mundo está viviendo un momento cada vez más alargado y lúgubre de intolerancia. Hay diversas manifestaciones respecto al asalto a la libertad de expresión que se está dando en todos los países de la órbita occidental, como no hay por supuesto un recrudecimiento de la misma y una sofocación de cualquier tímida, pálida manifestación del ejercicio de la libertad de expresión o del ejercicio de la libertad de las ideas en aquellas dictaduras ya, digamos, consolidadas, ¿no? Quizás su gran éxito, quizás el gran éxito que ellas tienen a este respecto es que se tolera, ¿no? Se tiene como un comportamiento anormal la perpetua violación de las libertades individuales más fundamentales en regímenes como los de Cuba, Venezuela, Corea del Norte, ¿no? En algunos países de África, por supuesto, y claro, está también en Chile. Ahora, este asalto de la libertad de expresión ha recrudecido tanto en países de la órbita de la civilización occidental como también países de la periferia durante la última década y por supuesto la pandemia los ha agudizado, ¿no? Lo que se ha producido es una suerte de consolidación de un estado terapéutico, ¿no? Donde todos somos tratados como enfermos o como niños a los que hay que fundamentalmente vacunar e inducir al miedo, ¿no? Y callar toda manifestación opositora crítica o meramente objetiva respecto de la circunstancia actual de la pandemia. Pero esto obviamente no puede ser ejercido por la mera fuerza bruta, tiene que ser ejercido a través de una expresión como ha sido relatado brillantemente por Javier Milei a través de una manifestación de naturaleza cultural, ¿no? Es decir, no hay manera de que el ejercicio de la fuerza por parte del Estado me corté el pelo en la mañana con la hoja de acreditar me cortó porque lo tenía muy así, ¿no? Perdone, parece que se está este rogaría que todos estuviéramos muteados para poder continuar. Muchas gracias. Este decía que esta esta expresión de naturaleza intelectual se se explica ¿no? sobre todo a través de la cultura de la cancelación de presiones sociales hacia el conformismo y la autocensura ¿no? Y estos crecientes razonamientos para limitar la libertad de expresión ya sea para detener la desinformación o monimizar que ciertos grupos se sientan ofendidos por ejemplo han resultado en mayores regulaciones estatales a la expresión. En el fondo la libertad de expresión se está deteriorando porque se está dejando de tratar como un derecho humano y se está tratando otra vez como un privilegio o un medio hacia otro siglo. Esta tendencia es esencialmente preocupante. Las personas que defendemos la libertad de expresión como una libertad individual básica ligada a la libertad de pensamiento entendemos que esta nos debe servir de amparo a todos los individuos para verbalizar cualquier opinión o posición en los términos que creamos conveniente siempre que no suponga una amenaza directa contra la integridad de otras personas esto es la violencia o la amenaza del uso de esta y no el uso de la palabra per se lo que debe ser perseguido el derecho a la libertad de expresión es un derecho negativo este le garantiza el derecho a no ser molestado a todos los que le ejercemos a poder expresar nuestro pensamiento pero obviamente no le da a otros la obligación de prestarle su imprenta su ordenador o su celular a otros para ejercer este este derecho a ofender las sensibilidades de los demás ya mencionado por John Stuart Mill en su conocido ensayo con Liberty sobre la libertad parece que es puesto sistemáticamente en duda en el mundo de hoy no solo por los conservadores que consideran que las instituciones del estado no deben estar sometidas a la crítica o a la ofensa sino también por los progresistas que consideran que ciertos individuos tampoco deberían estar ¿no? yo le rogaría al señor Ricardo Burgos y aquellos que tienen su y aquel que aparece como Toshiba que muteen sus sus micrófonos para poder proseguir si fueran tan amables gracias decía el el derecho a ofender no debe hacer distinciones con el gobierno las minorías étnicas o cualquier otro tipo de minorías como los represaliados contra las dictaduras o durante las dictaduras para que una sociedad prospere y para que nuestras mentes no se estanquen también necesitamos una cultura de apertura donde seamos expuestos a una amplia variedad de ideas incluso y quizás especialmente aquellos que aquellas que consideramos erróneas estúpidas o incluso malignas los derechos los derechos y las libertades individuales se presumen universales esto es no varían en función de la ideología ni de ningún otro atributo individual de las personas que las ejercen cualquier persona debe tener derecho a decir lo que a nosotros nos podamos pasar una vida combatiente esto que también se conoce como principio de reciprocidad debe ser básico en cualquier estado de derecho que no pretenda imponer a sus ciudadanos una forma de pensar concreto la segunda atingencia quizás no tan aparente es que no solo hay que tener cuidado con criticar esa universalidad que la libertad de expresión como todo ejercicio de libertad sea universal sino con dar pie a que se pongan obstáculos a que puedan dificultar ¿no? a través de una legislación específica que niegue derechos en funciones de características individuales por ejemplo porque cuando gobiernan los contrarios nosotros podemos u otros acabar siendo víctimas de esa parcialización en esto hay que tratar de reconocer una verdad que digamos que a veces es una verdad de perogrullo a veces como dice o hace decir tan es puri a su personaje más conocido el principito lo esencial es invisible a los ojos ¿no? el desacuerdo entre las personas ha sido ese y será siempre inevitable pero por eso mismo el liberalismo no se propone ni acabar con él ni minimizarlo sino disminuir la necesidad de conflicto ¿no? en el ámbito en el ámbito que ha sido reseñado hace unos momentos de respeto irrestricto por la libertad por los derechos del prójimo obviamente disminuir la necesidad del liberalismo es un propósito de tolerancia y de concordia cívica de las ideas de la libertad por tanto si lo que queremos es construir una sociedad en la que personas diferentes convivan de forma pacífica no podemos defender ningún tipo de agravio comparativo defender el derecho a expresar cualquier idea no es equivalente a defender o estar de acuerdo con esas mismas ideas ni implica tener que participar en su difusión es posible defender el derecho como decía yo a expresar cosas que nos parecerían deleznables malignas o que o a las cuales nosotros nos opondríamos con ardor o que califiquemos como estupideces ideas erróneas o nocivas la libertad total de expresión puede significar incluso que mediante lenguaje se mienta y acuse falsamente de delitos se defiendan las violaciones de la libertad la violencia o la incitación a la misma se coordinen agresiones o se produzcan humillaciones y vejaciones contra individuos o colectivos oprimidos o estigmatizados esto ha ocurrido desde siempre y en particular con el socialismo sin que desde la orilla de la libertad antepongamos la verdad para hacernos libres ahora bien el propio proceso democrático y de estado de derecho el propio ejercicio y evolución de los derechos ha desarrollado un nuevo actor que en circunstancias normales debería controlar todos los poderes especialmente al ejecutivo hablamos de la prensa entendí en un sentido amplio llamado cuarto poder en las sociedades democráticas y de estado de derecho debe ostentarse como ya ha sido dicho por Javier a través de un periodismo independiente que busque las miserias del poder de cualquier poder y las ponga en evidencia ante la opinión pública no obstante los gobiernos intentan a semejanza del ejemplo anterior moldear la opinión pública a través de la prensa con incentivos perversos el primero de ellos es la sola existencia de televisión de televisiones radios agencias de noticias y en ocasiones periódicos estatales resulta inadmisible que el propio gobierno controle algún tipo de medio de comunicación directamente no es posible conseguir la cuadratura del círculo es decir que los puestos de dirección de dichos medios que dependerán del favor político del momento sean independientes pedir independencia a personas cuyos puestos dependen de los vientos políticos no es de recibe pero no solo es eso como ya ha sido dicho el gobierno puede intervenir además sobre los medios privados a través de la publicidad institucional eso se ha hecho moneda corriente en varios países y en particular en el Perú que el estado con todas sus administraciones se haya convertido en el mayor anunciante en países como Perú o como Argentina es un síntoma de perversa y baja calidad democrática por tanto urge poner esto en debate urge realizar promover y proponer los cambios normativos necesarios para evitar que cualquier administración de cualquier nivel central regional local tenga la posibilidad de anunciarse en los medios de comunicación privados ya que estos se han convertido en los mayores sostenedores de redes clienterales periodísticas no puede entenderse que el hecho de que el estado financie medios de comunicación como ha sido dicho por una tribunal internacional o que exista la obligación de que el estado en sus distintos niveles financie a los medios de comunicación eso sea una garantía de la libertad de prensa señalar eso es en sí mismo una contradicción en tal bien es cierto que evolutiva y consuetudinariamente algunos periodistas que honran la profesión han abandonado o están abandonando la posibilidad de la publicidad institucional para ello el propio proceso de mercado ha desarrollado algunas herramientas que permiten desgajarse del chantaje de la publicidad estatal entre ellos el crowdfunding o la financiación a través de donaciones privadas y voluntarias destacan por su respuesta por parte de unos consumidores de contenidos comprometidos con las ideas expresadas en dichos espacios informativos o con su voluntad de transparentar hechos que pueden ser silenciados u ocultados no solo es esto aparte de estas dos intervenciones los estados han entrado de lleno en el control de la prensa a través de organismos que entre otras funciones son los encargados de otorgar las licencias de emisión ¿no? entonces en todos los países se necesita una licencia por parte del gobierno para emitir en un canal de televisión o emisora de radio con la excusa del interés general los gobiernos tienen así capacidad de decisión para decidir quiénes se emiten en abierto y quiénes se quedan fuera del reparto pero lo más novedoso es que la tecnología hija del capitalismo por supuesto ha permitido saltearse esa restricción la función empresarial a servicio de la libertad ha encontrado formas de emitir programas por ejemplo a través de los podcast que ya superan en audiencia durante varias horas a las audiencias estatales de hecho se podría hablar de una creciente brecha generacional en ese sentido mientras los adultos siguen consumiendo los cada vez más entredichos canales abiertos las nuevas generaciones miran su consumo hacia plataformas como los space en twitter o los podcast sin control estatal de ahí que la nueva vuelta de tuerca del gobierno todo estatismo se sofistica pase por el control de las comunicaciones que quedan fuera de su alcance para ello el concurso de las grandes tecnologías resulta indispensable de ahí que el siguiente campo de batalla sea ese matrimonio de convivencia entre las empresas tecnológicas y los gobiernos otra vez volvemos al punto de parte ahora ahora bien si hay una evidente límite a la libertad de expresión que son los derechos inviolables de otra persona ¿cierto? la vida de sabedores es que el crimen es el uso o la amenaza el uso de la violencia para torcer las acciones concretas de la persona y no hay ninguna expresión que conduzca automáticamente y por sí sola a la comisión de un crimen ¿no? las expresiones en tanto no traspasen ese ámbito moral para entrar en el delictivo están consideradas dentro del ejercicio recto, moral y transparente de la libertad de expresión por lo tanto la respuesta a las mismas debe ser también dentro del ámbito poder el enemigo principal de la libertad de expresión es en estos casos la censura Voltaire el gran pensador francés lo expresó así si quieres saber quién manda mira a quién no puedes criticar la censura ha sido parte de la experiencia humana durante al menos dos mil quinientos años es junto con el control de precios que tiene cuatro mil años de ejercicio dos de las medidas de control más antiguas más deleznables que más fracasos y por supuesto más luchas han producido en las sociedades donde el ejercicio de la libertad natural e inherente al ser humano se ha ejercido y en ese periodo todos estos dos mil quinientos años ha sido una presente presencia recurrente del pensamiento político del pensamiento en general ya sea como represión activa como contexto configurador de la expresión o como objeto de análisis y discusión desde la condena y muerte de Sócrates los autos de fe de la época medieval la aeropagítica la aeropagítica de Milton hasta los manifestantes chinos este tanto en la plaza Tiananmen como lo que ocurrió por supuesto este en Hong Kong son todos los que se hacen eco de otra vez Voltaire no estoy de acuerdo con lo que dices pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decir ahora bien en estos tiempos la censura ha pasado del poder estatal al poder que tiene una masa organizada y bulliciosa para cancelar la famosa cultura de la cancelación a quienes no se alinean a las expresiones que estas agrupaciones organizadas y bulliciosas desean permitir la corrección política de nuestros tiempos es hoy una tiranía con modales quisiera yo ir terminando con dos elementos modernos de amenazas a la libertad de expresión uno de ellos es por ejemplo este falso derecho a no ser ofendido en un estado de derecho que se respete no hay el derecho a no ser ofendido como todos somos diferentes el reto es entonces formular límites mínimos a la libertad de expresión que nos permitan coexistir en una paz una sociedad que comprende muchas culturas diferentes posiciones distintas debería tener más libertad de expresión que una que es significativamente más homogénea la libertad de expresión y la tolerancia históricamente han ido de la mano los que buscan estos movimientos identitarios que fomentan la cultura de la cancelación el neofeminismo los nacionalismos los integrismos religiosos los indigenismos etcétera es sustituir el principio de igualdad ante la ley por aquel de la igualdad mediante la ley esto es creando una segregación legal e implantando la discriminación según la identidad el segundo elemento es la mentira las falsedades quiero tener ahí una posición que puede ser polémica no deben ser sesuradas o suprimidas en la mayoría de los casos pues las sociedades libres las protegen y los burocratas los policías bueno en general las fuerzas del orden nunca deben ser la policía de la verdad al no ser confiables pues ellos también tienen ser el antídoto para las falsedades es exponerlas frente a la realidad algo que respecto al socialismo los liberales nosotros no hemos hecho si algo caracteriza o puede definir al socialismo en todas sus variables es la de ser una falsificación una falsificación científica una falsificación desde el punto de vista histórico y una falsificación desde el punto de vista analítico y metodológico difunde la mentira porque como ya se ha dicho en la exposición anterior su expresión teórica y sus manifestaciones empíricas han resultado obviamente un fracaso es decir no han producido lo que dijeron que teóricamente iban a realizar por lo tanto lo que hay que exponerlos es frente a la realidad no se olvide que el principal enemigo del socialismo no es el liberalismo sino la realidad baste con solo exponerse frente a la calle o a la realidad que estamos teniendo hoy de poder enlazarnos con tantos expositores de distintos países en distintas horas en tiempo real en esta conferencia para comprobar el inédito éxito que la libertad económica desatada ha podido producir por lo tanto quienes inician la eliminación coercitiva del disenso la libertad es disidencia se hallan pronto eliminando a los disidentes hay un solo paso entre aquellos que desde el buenismo y la corrección política terminan convertidos en los nuevos Stalin en los nuevos Pol Pot en los nuevos Lenin que asolaron el siglo XX porque si hay algo claro es que la unificación obligatoria de opiniones solo se alcanza en la unanimidad del cementerio por lo tanto no hay que abrir las puertas ni a la arbitrariedad ni al abuso tratemos a la gente como adultos y a la libertad de expresión como un derecho humano con valor propio existen pocos límites legítimos en la libertad de expresión como licitación directa a la violencia como ya he dicho y deben pasar por un umbral extremadamente alto de ir a ese camino no resultará en un mundo perfecto porque los humanos no lo somos pero si será mejor que todas las alternativas muchas gracias muy bien muchísimas gracias doctor Héctor Ñaupari por su disertación rápidamente vamos a presentar al decano del Colegio de Periodistas del Perú Ricardo Burgos para que dé su mensaje hoy en el Día Internacional de la Libertad de Prensa vamos a contabilizar unos minutos por favor cuando vean que hago la señal ir cerrando la idea agradezco también al canal Cinco Días TV de Paraguay que está transmitiendo en vivo toda la cumbre mundial de la libertad muy bien adelante señor recano del Colegio de Periodistas del Perú Ricardo Burgos muchas gracias señoras señores colegas muy buenos días soy Ricardo Burgos recano del Colegio de Periodistas del Perú y represento a 15.000 periodistas y comunicadores de esta nación sudamericana voy a tratar de hacer una visión pragmática del tema de la libertad de expresión en nuestro país ya he escuchado a Ñaupari y seguramente otros colegas darán importantes visiones y aspectos académicos sobre la libertad de expresión la libertad de prensa lo mío dada mi condición de reportero reportero de calle y corresponsal de noticias va por los temas puntuales en ese sentido quería contarles quería decirles que aquí en el Perú existen más de 7.500 medios de comunicación audiovisuales y radiales 5.500 concretamente en la parte radial y la diferencia de televisión que adquieren concesiones solicitaciones de parte del Estado a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la prensa que existe digamos al interior del país fundamentalmente aunque también aquí en Lima la capital una ciudad de 11 millones de habitantes también sea una presencia importante de estas concesiones en un lugar preponderante figura también la gran prensa la llamada gran prensa formada por periódicos la mayor parte de ellos con casi una similar línea editorial radios de alcance nacional canales de televisión bajo este gran paraguas informativo podría llevarnos a la conclusión que la libertad de prensa y expresión gozan de buena salud aquí en Perú pero lamentablemente no es así en lo que va de la gestión del presidente Pedro Castillo esto es menos de nueve meses el colegio de periodistas se ha pronunciado 70 veces 70 veces a través de comunicados y alertas rechazando agresiones actos hostiles intimidaciones cercos policiales y un sinnúmero de afectaciones contra la libertad de expresión nosotros hemos exhortado varias veces repetidas veces al jefe de estado a los miembros de este gobierno a garantizar la libertad de expresión la libertad de expresión en todo caso o con la óptica de todas las personas que tenemos a este instrumento como una herramienta de trabajo sabemos que la convención americana de derechos humanos le asigna una especial prioridad los estados representados por los gobiernos deben garantizar la libertad de expresión deben garantizar que no haya actos hostiles que no haya agresiones físicas psicológicas económicas que no hayan discursos altisonantes que conduzcan al odio hacia reporteros y periodistas que cubren la obra en la calle hoy mismo en Uruguay se está llevando a cabo una jornada por el día mundial de la libertad de expresión nuestro continente vuelve a a ser sede de este importante evento tenemos ya veintinueve años celebrando este día la anterior oportunidad en la que América Latina estuvo representada como sede fue en Costa Rica y ahí precisamente una de las cosas que se están abordando en esta cita es el tema de la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas seguridad que dicho sea de paso viene siendo digamos puesta digamos en grave riesgo en muchos países de la región lamentablemente en todo este lapso ni el colegio de periodistas del Perú ni otras instituciones análogas como por ejemplo la Asociación Nacional de Periodistas del Perú la Federación de Periodistas del Perú o incluso representantes de los propietarios de los medios como el Consejo de la Prensa Peruana o la Sociedad Radio y Televisión han encontrado una suerte de propósito de enmienda o acto de contrición de parte del gobierno para poder digamos solucionar todos estos problemas que casi a diario se vienen denunciando por el contrario la prensa cada día es más satanizada ya no solamente a través de su figura principal que podría ser en este caso el jefe del Estado sino también de otros ministros que obran con una suerte de escuderos y que tratan de decir a una población como el Perú de que lo que la prensa dice no es cierto o que en todo caso lo que dice forma parte de una campaña que busca millar la autoridad del presidente conducir a la gubernabilidad y por lo tanto a la reducción renuncia o destitución del jefe del Estado pero al margen de lo que digan estas personas nuestra institución el Colegio de Periodistas ha identificado algunas afectaciones afectaciones que conducen a un permanente deterioro de la libertad de expresión por ejemplo alguna de ellas es la utilización de las fuerzas policiales como una especie de guardia pretoriana para evitar que los reporteros que hacen la labor de calle en la coyuntura para ciega puedan acceder puedan preguntar al jefe del Estado en otros casos cuando los reporteros logran acceder al jefe del Estado el jefe del Estado habla por ejemplo sobre la inauguración de una obra y trata de condicionar a los periodistas a que solo le pregunten sobre ese tema porque a juicio de él es lo único que importa en ese momento o sea no importa la coyuntura los periodistas han sido invitados para que asistan a esa inauguración de esa obra y por lo tanto no deberían ser un poco fastidiosos de empezar a preguntar cosas de la actividad política naturalmente la prensa no es un agente de relaciones públicas del Estado la prensa es un poder independiente que trabaja de acuerdo digamos a lo que quiere su público o que trabaja de acuerdo a lo que significa la búsqueda de información y de la verdad otras afectaciones que hemos percibido es por ejemplo el uso de las portátiles las portátiles que emplean los políticos para poder digamos calentar sus manifestaciones electorales estas portátiles ahora son utilizadas para dejar maltratar y humillar a la prensa los gritos de prensa vendida prensa maría nosotros tampoco hay que reconocer exclusividad del Perú yo las he escuchado en varios países Ecuador Colombia Argentina lugares donde he tenido que ir a hacer cobertura de noticias internacionales he escuchado siempre esos mismos parlamentos y es una cosa que naturalmente también nos lleva a nosotros a pensar que de la parte de la prensa de la parte de los medios de comunicación también hay que hacer los soportos posibles por recuperar esa fina sintonía que aparentemente ha perdido la gran prensa también sus sociedades otras manifestaciones que también encontramos y que hemos identificado como institución biortológica es el tema de los discursos hostiles discursos hostiles desde la más alta esfera hasta las esferas intermedias o las esferas políticas en la que se trata de digamos dejar mal parada la prensa o ponerla en una suerte de de incrucijada respecto a que los intereses de la prensa no son los intereses del país esto es peligroso como también es peligroso por ejemplo el hecho que al margen del gobierno los partidos políticos tanto oficialistas como de oposición que tienen también sus propios sus propios grupos de activismo algunos con nombres tan rimbombantes como la resistencia o la pestilencia en el caso de la oposición intenten también que la prensa solamente abone o solamente tenga una sola mirada ese pensamiento único que a veces le gusta mucho a los gobernantes y entonces cuando la prensa tiene otro punto de vista tiene otra opinión agrede a los periodistas ocurrió recientemente aquí en nuestro país frente al Congreso de la República cuando se estaba por debatir la investidura del nuevo Consejo de Ministros que preside precisamente el Premier Aníbal Torres entonces se produjeron agresiones contra los periodistas y reporteros agresiones que dicho sea de paso fueron denunciadas primero preliminarmente a la policía luego al Ministerio del Interior y posteriormente al Ministerio Público pero que sin embargo hasta hoy pese a que ha transcurrido esto ya hace más de dos o tres meses no hay resultado alguno lo que refleja que la impunidad también se maneja a niveles de estos escenarios el colegio y muchas instituciones que que vemos el tema de la prensa en este país hemos hecho estas denuncias pero no hemos encontrado un eco satisfactorio al punto que nuestro colegio ha elevado ya una queja formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos poniendo en cuenta estos detalles que les estamos contando hasta el momento esta denuncia no ha sido admitida esperemos que así lo sea pero sin duda refleja un poco lo que es la situación actual y que se va multiplicando en este escenario local la Sociedad Interamericana de Prensa en su último reporte sobre Perú ha denunciado que las libertades de expresión y prensa en su peor momento de dos décadas en el Perú e incluso ha señalado que Pedro Castillo es el presidente menos comprometido con el tema de la libertad de prensa desde los tiempos de Alberto Fujimori lastimosamente todas estas denuncias todas estas alertas que las instituciones gremiales o deontológicas hemos hecho han caído en saco roto hemos exhortado repetidamente al presidente de este país a que cambie de actitud sabemos que naturalmente el poder político y la prensa no tienen por qué estar amistados ni enemistados nos merecemos ambos una situación de mutuo respeto lastimosamente esto no ocurre pero no ocurre porque los periodistas este no tengan vocación de mantener digamos los parámetros democráticos ocurre simplemente porque las personalidades que acceden al poder sienten que no están a la obligación de ser fiscalizados por la prensa y esto también es un hecho sumamente preocupante sentimos que hay una suerte de desprecio una suerte de mirar por encima del hombro a las personas que hacemos periodismo que hacemos comunicación aquí en el Perú días como hoy son importantes para visibilizar de manera internacional los problemas que aquejan a las sociedades en este tema de la libertad de expresión he dicho repetidamente aquí en mi país que la prensa es una suerte de de bisagra entre el poder político y la sociedad la prensa ayuda a construir opinión pública pero el gobierno debería ser el más interesado en construir esa opinión pública para que ese mensaje llegue a su respectiva sociedad lamentablemente eso no está ocurriendo y por lo tanto siempre haremos la invocación y la exhortación a efecto que el gobierno dé un giro de 180 grados que cambie su estrategia en primer lugar que coloque a personas que realmente sean profesionales en el tema de la comunicación que se impida que los reporteros que cubren fuentes palaciegas o fuentes del congreso lo hagan en la calle cubiertos apenas por unas carpas y en las que se despersonaliza totalmente la comunicación anteriormente en estas fuentes de noticias habían incluso hasta círculos de periodistas adquiridos a ellas y los periodistas esperaban que llegaran las personalidades de los ministros incluso el presidente y luego de manera ordenada se hacían todas las preguntas que correspondían al tema de la coyuntura hoy lamentablemente esto no es así hay un distanciamiento entre la prensa y el poder político y hay no solamente un distanciamiento sino también hay un del derecho a la información si uno quiere conseguir información en algún ministerio sobre alguna denuncia que existe de porcentaje que nunca le van a responder entonces estamos en una situación bastante atípica pero ocupante no diría en términos generales que en Perú no hay libertad de expresión no hay uno pasa por cualquier kiosco de periódicos y aprecia distintos titulares de unos y de otro calibre ve los canales de televisión y ve también las noticias de una y otra manera pero si sentimos que se está perdiendo un poco la brújula en el tema de un manejo responsable tanto de parte del gobierno o de los grandes medios de comunicación acerca de los contenidos que realmente también interesan a una sociedad esperemos que esta situación no se siga esperemos que los pronunciamientos de las entidades hemisféricas no sigan colocando a Perú como un patito feo de la democracia o una sociedad donde no se respeta la libertad de expresión porque en todo caso en estos momentos sentimos que estamos bajo una sensación de acoso y una sensación de grave riesgo ojalá que esto no siga ocurriendo y en este día de la libertad de expresión naturalmente hago votos porque no solo en el Perú sino en todos los países de nuestra América se respete la libertad de expresión se respete el derecho a opinar el derecho a pensar diferente y que no por eso se judicialicen incluso procesos en los que los periodistas o comunicadores emiten un pronunciamiento sobre determinada materia o sobre una investigación solo en Lima tenemos en este momento siete casos de periodistas y comunicadores que han sido enjuiciados ¿por qué? por investigar por denunciar incluso por opinar esta es una situación que realmente pensábamos que había sido superada la judicialización de los aspectos periodísticos informativos ojalá que este día de la libertad de expresión marque un punto de quiebre y que represente para todos nosotros la oportunidad de que la sustentación de la libertad de expresión como una pisa importante y vital para garantizar la democracia se mantenga en nuestro país muchas gracias muy bien decano muchísimas gracias por participar en la cumbre mundial de la libertad veinte veintidós rápidamente presentamos al doctor en derecho periodista y profesor universitario Benjamín Fernández de Paraguay adelante Benjamín con tu mensaje hoy en el día mundial de la libertad de prensa un saludo cordial a todos los participantes de esta cumbre mundial de la libertad con ideas tan provocadoras y con compromisos tan renovados yo soy un paraguayo que ha vivido durante la mitad de mi vida bajo un régimen de censura de persecución de proscripción de cárcel y de exilio me ha tocado posteriormente redactar la constitución latinoamericana más avanzada en términos de garantía de libertad de expresión y de prensa que la redactamos en 1992 y en donde garantizamos no solamente de forma la más ampliamente posible la posibilidad de expresar lo que pensamos sin ningún tipo de restricción y con una libertad de prensa vigorosa que ha significado también a lo largo de estos más de 30 años de libertad en Paraguay la posibilidad de reforzar el sentido de la pertenencia a la democracia porque si la libertad de expresión hace eso es justamente el de garantizar y de buscar la resolución de los conflictos por una vía pacífica dialogada expresada en palabras y no necesariamente a través de reacciones que terminen acabando con la vida del otro o afectando su integridad particular eso no significa para nada que vivamos en un espacio sin ningún tipo de inconveniente por el contrario vemos a diario aquí en el Paraguay que algunos actores políticos y económicos buscan a través de acciones judiciales restringir la libertad de prensa conculcar las libertades de expresión y en ese sentido hay que estar muy atentos a lo que se llama lawfare la utilización de los mecanismos jurídicos para perseguir a la presa el diario cinco días que me toca a mí ser director asociado está enfrentando una acción judicial que busca acabar con el medio con una participación del expresidente Horacio Cartes y de su movimiento político unido al oficialismo colorado en el que nos han interpuesto una acción judicial por un millón de dólares por una información que ha sido constatada en investigaciones internacionales y también porque no en varias referencias sobre el mismo tema a nivel local pero cuando la justicia no hace la tarea que debiera no protege a los que realmente expresan libremente sus puntos de vistas e investigan a fondo los hechos de corrupción nos encontramos siempre con la gran interrogante si es suficiente aquello que dice nuestra constitución en términos de preceptos generales y de qué manera estamos en nuestras normas y en la interpretación jurídica conculcando estas libertades uno de los mayores enemigos y peligros que tiene la libertad de expresión y de prensa en América Latina es el sistema judicial absolutamente conculcado por intereses políticos ya sabemos la historia de países como Nicaragua como Venezuela o como Cuba pero también hay otros países que tienen el título de democrático pero que sin embargo les molesta toda opinión contraria a su forma de expresión y de administración que busca acabar con ellas de diferentes maneras la libertad de expresión es la madre de todas las libertades humanas ciertamente no es una libertad absoluta tiene límites que van establecidos en aquellos delitos contra el honor que aparecen en nuestro esquema jurídico y que todavía en algunos lugares tienen sanciones de índole penal cuando tendrían que ser solo sanciones de orden civil por ejemplo otra de las cuestiones que hemos logrado a lo largo de este tiempo es una ley de acceso a la información pública porque no hay libertad de expresión propiamente sobre el Estado y la administración de la cosa pública si no accedemos libremente a la información que en nuestro nombre el Estado tiene guardado en diferentes lugares la ley 52 82 del año 2014 después de más de 22 años reglamentó el artículo 28 de la Constitución paraguaya tuvo que pasar una cantidad enorme de tiempo para que nos diéramos cuenta de que eso no era un mecanismo que buscaba sacar la intermediación periodística de las cuestiones públicas sino que al contrario otorgaba al ciudadano y a la prensa instrumentos que le permitían participar de forma mucho más sostenida en la verdad y en los argumentos no hubiera sido posible desarrollar los hechos de investigación que terminaron en sonados casos de corrupción y que acabaron con personeros del gobierno si no hubiéramos tenido acceso a la información pública esa es la clave que debemos entender para comprender también que no hay libertad de expresión pública si no hay acceso a la información pública y en ese sentido todavía en muchos de los casos los periodistas en el Paraguay tienen que enfrentar acciones judiciales un tanto largas y costosas para que el Estado dé aquello que no es otra cosa que parte del patrimonio colectivo de cada uno de los habitantes de cualquier república la libertad de prensa tiene también en un proceso de transición como el que vivimos en la actualidad una serie de desafíos que debemos acabar la constitución paraguaya creía en el año 1992 que con un vigoroso y dinámico aporte de la prensa y de los periodistas a la vida política nacional se convertían en elementos peligrosos y quizás sea uno de los pocos países en América Latina y en el mundo que hace que una persona como yo no pueda ser candidato a ningún cargo público en la república del Paraguay mi condición de propietario licenciatario de una emisora de radio me impide ser candidato a ningún cargo público en esta república el Paraguay también debe ser de los pocos países en América Latina donde la publicidad estatal no juega ningún tipo de rol porque existe una norma que restringe solo al gasto de 300 dólares por mes a cualquier institución pública y estableciendo también qué tipo de propaganda o publicidad puede hacerse a través de los medios gracias a esa independencia forzada por la norma tenemos un periodismo que realmente debe vivir con lo que la publicidad comercial pueda sostener sus emisiones cotidianas ese es un aporte importante pero no significa que tengamos que tengamos que estar exentos de problemas en donde hechos de corrupción que involucran a unos algunos actores periodísticos todavía continúen entre nosotros pero la prensa es de las pocas instituciones que va a comicios todos los días eso significa que cuando perdemos la confianza de quien nos escucha de quien nos ve a través de los canales de televisión o nos leen a través de los medios impresos pierde esa confianza sencillamente dejamos de existir en el terreno del aprecio porque la confianza es nuestro gran capital para mantenernos como tales frente a audiencias cada vez más reclamantes y que también tienen otras plataformas tecnológicas disponibles desde donde pueden extraer información y pueden socializarla ese espacio es también ahora una gran oportunidad para los medios de prensa se creían que los medios de redes sociales acabarían con la prensa tradicional esta es la gran oportunidad para la prensa para hacer lo que realmente le manda hacer por el mandato propio de su definición la palabra información proviene del término latino informare poner en forma aquello que está no recto y se encuentra desprovisto del nivel de rigor hacia la verdad la constitución paraguaya habla de la búsqueda de la verdad con la expresión veraz y verosimilitud aquello que se describe buscando acercarse a la verdad en este mundo tecnológico de tantas fake news donde incluso un hombre como Elon Musk decide comprar una red social de 220 millones de usuarios al mismo valor del producto interno bruto de mi república el paraguay 41 mil millones de dólares es que estamos comprobando que la información sigue siendo sujeta de una atención no solo desde el punto de vista de lo que significan los derechos de acceso a la información de cada ciudadano sino también de los intereses de sectores que están interesados en hacer del mismo parte de su patrimonio que permita hacer que la información sea aquella sobre la que ellos desean colocar un mayor subrayado en torno de intereses también las redes sociales han significado y hay muchos hechos de ese tipo en donde información sin saber exactamente su profundidad son utilizados para tomarnos como rehenes en ámbitos publicitarios en campañas políticas en campañas de desinformación en donde las granjas de trolls y otros tipos de organización delictiva han buscado que las expresiones sean distorsionadas y desvirtuadas cuando llegan a un conjunto de personas el mundo de la tecnología es el mundo de las oportunidades de la prensa tradicional es nuestra gran oportunidad para convertirnos en algo que la gente desea en los tiempos actuales volver a una visión exegética de la prensa aquel que nos pueda hacer entender la incertidumbre en la que vivimos la ansiedad informativa en la que se debaten muchos cuando tienen demasiada información que no les permite tener una conciencia más clara sobre los hechos hace de que la prensa tradicional la capacidad de comprender valores y conceptos culturales nos acerquen cada vez más a audiencias que hoy se encuentran un tanto confusas y dispersas también es la gran oportunidad para la prensa local la prensa regional la prensa comunitaria en un mundo en el que lo global en el concepto maglujiano del término ha significado para muchos la posibilidad de expresar nuestras ideas más allá del horizonte regional que nos toca esto nos da la oportunidad también para volver a nuestras raíces volver a entender lo que nos pasa al interior de nuestras sociedades y en función de eso alcanzar la aldea de magluja se parece aquella conversación que mantuvo el joven escritor con león tolstoy cuando le preguntó maestro como puedo ser universal y tolstoy le respondió describe pinta tu aldea y serás universal esta es una gran oportunidad para esa universalidad de la información y del conocimiento a partir del retrato de nuestra propia aldea internet nos ha significado esa gran transformación pero ha traído consigo también un parteaguas en la historia de los pueblos si la primera gran transformación en el mundo para pasar de esa etapa oscurantista a lo que fue todo ese ingreso a la edad media se hizo a caballo de la reproducción de la biblia a través de la imprenta de gutenberg la segunda gran revolución industrial fue la posibilidad de conseguir la producción masiva de papeles en las en las máquinas a vapor que se establecieron como un medio que acercaba y por el otro también permitía que hirviendo hirviendo madera pudiera extraerse celulosa en gran cantidad para difundir las ideas estamos desde el año 1994 con internet en la tercera gran revolución de la historia y esta es una oportunidad sobre la cual tendríamos que profundizar para ver cuánto de esto nos acerca a la tolerancia a la diversidad al respeto de la opinión del otro a entender que el estado es el resultado de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer cuando decimos nuestros mandatarios no estamos hablando de otra gente más de la gente que nos sirve y que nosotros como mandantes deberíamos ejercer dicha actividad y en ese campo la prensa tiene la obligación y la tarea constante de convertir a los hiliotas de los griegos aquellos que sólo se interesaban en lo particular y en lo propio a los de ciudadanos de los romanos aquellos que sienten la cosa pública como parte del patrimonio de todos y el compromiso de cada uno de nosotros necesitamos estados democráticos sí pero adecuados también a una sociedad que necesita elevar grandemente su nivel educativo porque la democracia es un sistema político que demanda gran conocimiento gran capacidad para dividir la diferencia entre lo justo y lo injusto entre lo claro de lo oscuro y para eso América Latina se encuentra muy pero muy rezagada seguimos invirtiendo genocidamente porcentajes que no nos permiten otra cosa que tener un muy pésimo estado en la mayoría de los casos alguien decía de manera cotidiana que cada pueblo tiene el gobierno que se merece yo digo al revés cada pueblo tiene el gobierno que se le parece y si queremos que se parezcan a nuestros valores a nuestras virtudes a nuestro aprecio de la libertad de expresión y de prensa debemos también mejorar cada uno de los ciudadanos que habitan esta parte del mundo la libertad de expresión y la libertad de expresión en el amplio sentido de la palabra trasuntada en la prensa en muchos de los casos es el gran desafío para pasar de la condición de idiota a la condición de ciudadano muchas gracias gracias a la condición de la libertad y 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 la libertad Gracias.